Bueno, con este pequeño vídeo vamos a ver cómo insertar nuestro código de Google Analytics en nuestras páginas corporativas de Liferay. Para ello deberemos acceder a nuestra página, tendremos que acceder como administradores, con lo cual nos tenemos que validar. Y una vez que hayamos accedido, iremos a panel de control, buscaremos dentro de la zona del portal las comunidades, elegiremos la comunidad donde queremos introducir el código, que en este caso es la comunidad Guest, acciones, administrar páginas, configuración, supervisión. Y aquí tendremos el sitio, el lugar donde deberemos de colocar nuestro código de Google Analytics para hacer el seguimiento de nuestra página web. Si necesitáis conocer cuál es vuestro propio código de Google Analytics, podéis visualizar el vídeo, cómo obtener un código de Google Analytics. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!